Ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Ezequiel Escudero, el es representante del Movimiento Activista Animal. ¿Cómo estás? Bienvenido a informadísimas, Andréa y Cecilia, te saludamos. Andréa, Cecilia, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Ezequiel, sabemos que desde el Movimiento Activista ustedes han emitido un comunicado luego de que conocíamos se aprobó por unanimidad esta ordenanza sobre lo que es preservación y cuidado de la fauna urbana allí. Ustedes, bueno, expusieron algunas diferencias. ¿Podemos ponerlo en esos términos? Sí, sí, si tuviéramos que hablar a trazo grueso podríamos expresarlo así en términos de diferencia. No solamente el Movimiento Activista Animal, sino también la Protectora Animal Estandil, organizaciones ambas de esta ciudad. Contanos un poco, bueno, danos especificaciones. ¿Qué es lo que desde el Movimiento les gustaría cambiar en esto que ha sido determinado? Bien, básicamente, más allá del deseo nuestro como militantes voluntarios de esta cuestión y de las organizaciones, lo que estamos nosotros poniendo en rediscusión es la cuestión de que no termina de comprenderse de parte de quienes están encargados de determinar nuestro modo de ordenamiento en lo que a materia de fauna urbana doméstica se refiere, que es el cumplimiento de leyes que son preexistentes, en este caso como la Ley Provincial 13.879, que habla del equilibrio poblacional y que habla específicamente de ciertos procedimientos que deben ser cumplimentados en cierta forma para poder lograr el mencionado equilibrio poblacional. Y esto tiene que ver con la corriente animalista, que es a la que nosotros representamos y que en cierta forma está amparado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Esto es importante aclararlo, nosotros no estamos plantados en una posición ni de necios ni de contestatarios porque sí, porque la realidad es que eso es absolutamente secundario, sino que lo que advertimos a través del comunicado es que en realidad lo que se hizo a partir de la reforma de esta nueva ordenanza, que es la 7028, es en cierta forma profundizar o contribuir a profundizar lo que hoy ya es una problemática, de hace varios lustros, que no se discute, porque de hecho en el propio documento queda manifestado de que eso no es una discusión en términos de problemática y que es la superpoblación tanina y felina que hay en la ciudad. En relación a la ordenanza, ¿qué dice respecto a esto? ¿Al equilibrio poblacional o dónde están parados ustedes en relación a la misma lectura? Bueno, la ordenanza parte de un reconocimiento de algo que nosotros venimos manifestando y que hemos charlado con ustedes inclusive en sucesivos encuentros que tiene que ver con una relación de personas humanas y animales, digamos, perro-gato, ¿no? Siempre que hablamos de fauna doméstica urbana estamos hablando de perros y de gatos. Hasta ahí viene todo bien en términos de este reconocimiento, lo que en números implica reconocer que hay en la ciudad a trazo grueso siempre, cada dos personas humanas, un animal, entiéndase, un perro o un gato. Sí, y debería haber cuánto. No, no, eso es lo que hay, digamos, o sea, es lo que se calcula, es lo que se reconoce a partir del nuevo documento. Sí. Si lo ponemos en números, si tenemos 150.000 habitantes, más o menos, entendemos que hay 75.000 animales, perros o gatos. De esos 75.000 animales, se debe intervenir, castrar, el 20% de esa población, es decir, 15.000 animales. ¿Por qué? Porque si no, esos 15.000 animales expresan el excedente que hay de perros y gatos en la comuna, en este caso en el partido de Tandil. ¿Sí? Eso es reconocido en el nuevo documento que toma estado, digamos, público a partir de jueves 20 de julio, pero el problema, que es donde nosotros advertimos que en realidad seguimos hablando más de lo mismo, es que no es claro en absoluto respecto del momento en el cual se empieza a implementar esa lógica. Es decir, bueno, para que ustedes se den una idea, con los recursos que tiene Tandil en términos de profesionales veterinarios abogados al área de bromatología y zoonosis, deberíamos castrar 63 animales por día para poder lograr esta meta. El problema... ¿Y hoy actualmente cuánto, cuánto, ¿a cuánto alcanza el número? Mirá, durante pandemia, digamos, en este estado de cosas, han castrado 30 animales por día. Bueno, pero ahí falta lo privado también. ¿Por qué? Pregunto, ¿las 30 castraciones fueron de bromatología o fueron de todos, contando lo privado también? No, no, no. La discusión de los cuerpos ordenadores en materia de la que estamos hablando siempre está vinculada a lo que tiene que ver con el sector público y con responsabilidades que son propias del Estado. Cuando hablamos de recursos y de capacidades, estamos hablando del Estado. Claro, está bien, pero vos me decís, se castraron 30, faltarían otros 30, pero ahí no pueden estar contabilizados que la gente castre pagando a su veterinario. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una cuestión que está vinculada con la salud pública y con la capacidad que debe tener el Estado de garantizarle a la comuna que esas relaciones que reconocen en una misma ordenanza puedan ser cubiertas por el sector público. Digamos, cuando vos hablás del diseño de políticas públicas como en este caso, no estás incluyendo al sector privado, al mercado. Estás diciendo que partiendo de una base de reconocimiento dentro del mismo cuerpo ordenador, vos mismo te autorreconoces como capaz de cumplirlo. Claro, te entiendo, pero si no, queda la información sesgada solo a lo público y en la práctica sabemos que se castran en lo público y también en lo privado. Eso es lo que te quiero decir. Está bien, pero ahí no hay sesgo, Cecilia, porque te insisto, nosotros estamos hablando del diseño de políticas públicas. Ahí no hay información ni tomamos necesariamente conocimiento de cuál es el cupo que ocupa el sector privado porque no está abocado precisamente al diseño de las políticas públicas. Cuando vos estás hablando de algo que tiene fuerza de ley, si vos te vas un poco más atrás y ves que dice la ley 13.879, habla de que esa obligación y ese atributo, esa facultad, la tienen los 135 municipios de la comuna bonaerense. Incluso, esa ley está linkeada a la ley orgánica de las municipalidades que le da al Ejecutivo la facultad absoluta para ir en dirección a el cumplimiento de la norma. Que además, insisto, no estamos hablando ni de falta de recursos ni la necesidad de acudir al sector privado. Con los recursos humanos y económicos que hoy tiene la ciudad, estas metas tranquilamente pueden empezar a lograrse a partir del momento en que se pone en vigencia la ordenanza. Porque ese es el punto. La ordenanza habla de progresivo. Está ese que él, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que financiar de otra manera para lograr, bueno, este objetivo que vos decís de los 15.000? Porque interpreto que hoy, si se está castrando con ese número, no se llega casi ni a la mitad. No, no, no se llega a la mitad, no, porque además, cuando vos chequeás a las fuentes, digamos, y nosotros hemos pedido a la Dirección de Bromatología y Sonosis los números de los últimos 10 años, el promedio te da 3.375 animales. Es decir, estás no solamente lejos en ese punto, porque si vos tirás el promedio, estamos hablando de, no nos olvidemos que esta reforma a la ordenanza, la ordenanza original es del año 96, con lo cual el problema del derecho escrito es que muchas veces los instrumentos quedan bastante desactualizados. Pero independientemente de eso, no estamos hablando de una reasignación de recursos. Ahora, ¿por qué no se realiza? ¿Porque la gente no va a castrar sus animales o quedan en una lista de espera esperando que, bueno, desde el sector público los atiendan? ¿Cuál es la situación que se da? Bueno, la situación que se da en principio tiene dos respuestas. La primera y la más rápida es que claramente no queda demostrado que haya voluntad política para definitivamente cambiar este paradigma. Porque, insisto, los recursos están. La segunda lectura es que, claramente, cuando vos venís de un largo tramo en donde se boicotea el servicio público desde adentro del servicio mismo, la primera reacción puede ser que, si vos mañana implementás este programa, digas, bueno, pero la gente no responde. La gente no responde porque viene habituada a un proceso en el cual todo lo que se ha contribuido a depreciar un servicio que debiera ser, por los recursos que ya sabemos que existen, de primera calidad. Ahora, también es cierto que en lugares en donde el servicio público se pone al frente de la cuestión, las metas se cumplen. De hecho, tanto gente del Sistema Integrado de Salud como de la Comisión de Salud y la Dirección de Bromatología de Zoonosis acudieron al municipio de Almirante de Brown porque fueron invitados por la red de políticas públicas a ver cómo se trabaja en todo esto que tiene que ver con el control poblacional de las especies caninas y felinas. Es decir, habida cuenta de que nosotros oficiamos de interlocutores fueron a la matriz donde la cuestión deja de lado los sesgos y los discursos y va a la práctica. Y eso fue lo que recibieron como capacitación si se quiere a partir de cómo se trabaja efectivamente en el control poblacional. Ahora, yo no tengo la respuesta porque cuando llegaron de esa inducción presentaron un modelo de ordenanza que era totalmente contrario al espíritu de la ley pero también al espíritu de lo que vieron que era posible realizar incluso con menos recursos. Ahora, por ahí la mirada particular de, no sé si es personal o si es el movimiento activista que va en este sentido está todo como muy puesto en esta balanza todo el peso sobre el Estado. ¿Qué pasa con la tenencia responsable aquel que si tiene una mascota lo tiene que castrar lo tiene que cuidar para que no esté en la calle? O sea, que tiene que colaborar el individuo como para que, bueno, esa política sanitaria o eso redunde hacia todos. ¿Hay algo en particular para el tenedor, para el dueño de ese animal, de esa mascota? Sí, lo particular precisamente forma parte de un universo que se analiza desde esa óptica. Nosotros lo que estamos diciendo es que para vos poder analizar los particulares tiene que haber un contexto general que en este caso está, insisto, amparado a una ley vigente del 2008 a través de ordenanzas municipales como la que se renovó o como la que se reformó para que vos partas de una base en donde no se puede poner al individuo con esta cuestión de la tenencia responsable en el mismo lugar que el Estado. No es ni personal ni de una organización ni caprichoso. Esto lo dice la propia Constitución a partir de que nosotros como ciudadanos delegamos a través de un contrato social responsabilidad que son propias del Estado. Partiendo de esa base y por qué insistimos en que la problemática parte del descontrol poblacional. Porque para vos poder caer sobre aquel individuo que tiene un conviviente animal y que en cierta forma no cumple con ciertos requisitos tenés que evitar primeramente que la cuestión de incumplimiento de la ley ya venga en manera necesitaria. Mirá, vamos a ponerlo en ejemplo para que el que esté escuchando del otro lado nos entienda. La ordenanza de ahora es operativa, ¿sí? Que sea operativa quiere decir que el viernes pasado entró en vigencia, ¿sí? Ahora, ustedes habrán escuchado porque salió en vuestro medio que el director de dermatología y zoonosis salió a decir en los medios de que él iba a comenzar a cumplir la ordenanza prácticamente el año que viene porque tenía otras actividades y tenía que preparar bien el escenario para poder cumplirlo. Bueno, sin embargo, cuando hablamos de las cuestiones de atención primaria veterinaria, él no dice lo mismo respecto de las multas que ya existían en la ordenanza. Entonces, yo te pongo un caso siguiente respecto a esto que planteaban ustedes. Supongamos que yo tengo un animal que tiene cáncer, un tumor, y lo saco a la vereda en mal estado porque no tengo otra manera en donde el animal haga sus necesidades. Independientemente si yo junto a las necesidades o no, un vecino puede ver al animal en mal estado y denunciarlo. Entonces, viene a Bromatología y me hace una multa porque yo tengo el animal en mal estado y puede considerarse un maltrato animal según la ley 14.346. Ahora, yo le puedo decir está bien, señores, pero yo leí en el digesto del municipio la nueva ordenanza y tengo derecho a tener acceso a la salud pública garantizada por el municipio, salvo que el director de Bromatología diga que va a arrancar en enero. Entonces, me están lejos de sacarme un problema y me están generando otro. Me están diciendo que me van a multar en bolsillo flaco como en esta época y yo estoy diciendo quiero hacer uso de un cuerpo ordenador que ya está en vigencia porque las ordenanzas cuando son operativas no son operativas por parte. ¿Estás diciendo Ezequiel que se ha convertido en algo Bromatología en algo recaudatorio? En realidad, Cecilia, lo recaudatorio no es de ahora. Si vos analizás la ordenanza del 96 para acá siempre tuvo un corte bienestarista apoyado en la tenencia responsable que es una corriente que ha sido entre otras cosas la responsable de esta situación pero que además pareciera que solamente vuelca dentro de estos instrumentos cuestiones vinculadas con lo represivo y lo punitorio cuando en realidad además todos sabemos todos sabemos que no tiene un efecto ni siquiera desde el punto de vista de lo práctico yo te cobro una multa porque mantenés un animal por otro lado no estoy haciendo que las perras y las gatas dejen de parir deliberadamente como pasa en la ciudad o en la zona rural pero además y esto lo sabemos de fuente primaria porque nosotros hemos tenido encuentros con los jueces de falta incluso con la gente legal y técnica todo el circuito de denuncias por maltrato animal después terminan en la nada porque la realidad es que ni siquiera cumplen la finalidad recaudatoria más allá de que nosotros tenemos una postura tomada al respecto y entendemos que la cuestión no se resuelve por ahí bien Ezequiel nos hemos quedado sin tiempo te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal de la ecuación muy amable gracias a ustedes y bueno esto es largo así que para cuando quieran estamos de este lado para atentar gracias buena jornada Ezequiel Escudero representante del movimiento activista animal pasó aquí por informadísimas